Atención, vosotros hacéis, alegría, y vosotros hacéis, alegría, pero como una especie de eco, ¿vale? Probamos. Alegría, alegría, bien, ahí están mis amigos que lo saben perfectamente, ahí estamos, bien. Me alegro de veros. ¿Lo entendéis? Bien. Hay algunas partes que, bueno, pues lo tenéis que cantar cuando yo canto alegría, entra ahí, ¿vale? Vamos a ir. Alegría, alegría, alegría. Ensayamos. Alegría, 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 alegría. Perfecto, sois cantantes todos aquí, ¿no? Sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. ¿Cómo que no? que cantáis sin desacinar perfectamente. Vamos allá. Alegría, como la luz de la vida, alegría, como un payaso que grita, alegría, del estamento grito, de la tristeza roca y serena, como la rabia de amar, alegría, como un asarto de felicidad, del estupendo grito, de la tristeza roca y serena, como la rabia de amar, alegría, alegría, como un asarto de felicidad. Qué bonito lo habéis hecho. Vamos a disfrutarla ahora con todo. ¿Cuánto tempo? Alegría, alegría, como la luz de la vida, alegría, alegría, como un payaso que grita, alegría, alegría, del estamento grito, de la tristeza roca y serena, como la rabia de amar, alegría, 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 como un asarto de felicidad, alegría, alegría, como la luz de la vida, alegría, 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 como un payaso que grita, alegría, alegría, en el estamento grito, de la tristeza roca y serena, como la rabia de amar, alegría, alegría, como un asarto de felicidad, alegría, Como la luz de la vida, alegría Como un payaso que grita, alegría El estupendo grito de la tristeza loca Cielo, como la rabia de amor, alegría Como un asalto de felicidad Alegría, como el luz de la vida, alegría Como un payaso que grita, alegría El estupendo grito de la tristeza loca Cielo, como la rabia de amor, alegría Como un asalto de felicidad El estupendo grito de la tristeza loca Cielo, como la rabia de amor, alegría Como un asalto de felicidad Muchísimas felicidad para todos